el equipo que necesitamos de protección de nuestro cuerpo para practicar motocross lo vamos a empezar de abajo hacia arriba y así los voy a ir mostrando el equipo que se necesita y les voy a estar hablando del que yo uso porque lo uso las ventajas y desventajas y diferentes costos que hay en equipos de motocross pero lo primero que utilizo son las medias medias largas esto me gusta bastante porque la parte de abajo es gruesa la parte de arriba es delgada y no es molesta y a la vez protege muy bien de los rosas que tenemos con la rodillera lo que uso también abajo es una licra grande pues yo en este caso sólo era de mujer de la que usan o sea no soy tan exigente decidan es una licra especial pues no porque la verdad está me gustan bastante porque son muy gruesas y aguantan bastante bien el tamaño para la rodillera del desgaste que no se rompe tan fácil y por ejemplo me pongo la licra y después me pongo la calceta larga yo utilizo estas las rodillas que utilizo son marca ebs que son de fibra de carbono y aluminio de las articulaciones esas rodilleras me me gusta mucho porque no son rodillas tan caras relativamente están saliendo algunos ocho mil pesos aquí en méxico y son bastante duraderas y son muy livianas me gusta eso que son livianas la protección que tiene fibra de carbono la tiene en la parte de arriba en la parte de abajo y el plástico de acá es de muy buena calidad y los broches son broches que son de de rápido entrar y salir o sea no se los tiene que estar abrochando y batallar solamente lo mete uno en cada una de sus ranuras y los saca y es muy fácil de usar y están muy bonitos aparte son muy buenas rodilleras y a mí me han salvado en bastantes caídas otras que utilizo son las fox como 8 en fox te maneja la con 5 que es un nivel más abajo más arriba te maneja la fox instig que es un modelo más arriba yo escogí este modelo porque es de muy buena calidad es de un costo accesible aquí en méxico están aproximadamente en los seis mil quinientos a siete mil pesos este modelo con la diferencia del modelo de alta gama de fox que las botas de alta gama de fox tiene una articulación en la parte trasera aquí lo que tendríamos sería dos tornillos y una articulación fija para el momento de tener este movimiento en una caída algo llega un punto para atrás y hacia adelante que le impide que no sobrepase ese límite de movimiento pero estas botas a mí me han gustado mucho tengo como 45 años utilizando este modelo y me ha salido muy bueno y duradero vida aproximada me tiene dos años en funcionamiento perfecto me duran bastante de las suelas no se me rompen tan fácilmente y es un modelo muy cómodos si están pesadas me parece que vienen más pesadas y voluminosas que su modelo más alto la y stick pero se me hacen muy bonito diseño y de muy buen precio y muy buena calidad que ayudan bastante y una vez que tenemos puestas nuestras mallas largas nuestras rodilleras y nuestras botas que ya quedamos cambiados de la parte de abajo nos ponemos nuestro pantalón como vienen siendo los pantalones que se manejan en motocross pues son pantalones de lona en general no tienen protecciones como lo vemos en las motos deportivas porque pues ya tenemos rodilleras y todo eso incluido abajo algunos modelos manejan los protectores por dentro llevan estos protectores hacia adentro para proteger de alguna caída y pues es lona es lona gruesa son pesados pantalones pesados son de lona gruesa y que se ayuda bastante en una caída pero pues tampoco es así como un pantalón de cuero de alguna que se utiliza en equipo deportiva pero son cómodos para lo mismo tener flexibilidad y manejo en la motocicleta ya que tenemos esto lo que hago yo es ponerme el jersey que me pongo mi jersey utilizo pues el jersey que va al pantalón a mí me gustan los modelos que son más cómodos más livianos para tener mayor flexibilidad y tener entrada de aire al cuerpo y no estar así calientes y que nos vayamos a alcanzar más porque nuestra temperatura empieza a subir pues el jersey si es de mucho que pues que vaya con su pantalón o combinarlo con algún otro gusto no llevan protecciones sólo es una camisa convencional lo ya que tengo todo lo demás puesto utilizamos pecheras este es el modelo tor sentinel sp o xp yo lo conocí como el xp el que utiliza anteriormente pero me parece que lo cambiaron pues las pecheras a mí me gusta este modelo que es muy sencillo que no está tan voluminoso no se ve tan de power ranger y es muy cómodo para usar y protecciones pues brinda la protección necesaria en el pecho y en la espalda estos modelos lo que tienen en especial a otros bueno es que esta parte se les puede quitar para poder ajustar la cuellera y la parte de atrás tiene el diseño para que la paleta entre y no tengas problemas yo en este caso lo utilizo por dentro porque este modelo no sé porque ya no se lo puede quitar pero el modelo anterior que es exactamente igual el xp se lo puede no quitar fácilmente con dos tornillos y en la parte de atrás también se puede quitar con un tornillo este caso lo tuve que cortar para que me pudiera entrar en mi cuellera que es el siguiente cosa que utilizamos es una cuellera yo utilizo la ledit praise que no recuerdo qué modelo es pero a mí me gusta bastante este tipo de rodillera ledit praise me ha salido muy buena y me ha protegido de bastantes caídas no se ha roto lo que me gusta tiene muy buena calidad con el tiempo que se empieza a inflar la tela de arriba pero su función la sigue cumpliendo y algunas personas no utilizan y cuyera porque dicen que es más peligroso usarla pero yo estoy así como que tienes que escoger una rodillera que está a la vez fija pero que tenga un cierto punto de flexibilidad como es la cbs la que vende una rodillera básica de que parece así como un escusadito una tapa de escusada es a mí me gustaba también bastante porque al momento tiene alguna caída yo digo que si tu cuello cae aquí apoya y la cuellera está bastante rígida y no se rompe eso te genera también que tú tengas alguna daño en tu cuello así y yo digo que tiene que ser a la vez dura pero flexible al momento que es un punto alto y que lo sobrepases también se tenga que romper para que siga de la trayectoria que te detenga un poco el golpe pero siga también cayendo y lo demás lo demás que tengo es el casco en cascos yo recomiendo ser casco de buen precio igual el precio nos dice bastante en la calidad un casco de más de 3 mil pesos yo lo que recomiendo de hecho se lo recomiendo en todo el equipo cuando empezamos decimos no pues me voy a comprar lo más barato para empezar y ya después iré escalando pero yo recomiendo comprar algo un poquito más caro porque pues al fin de cuentas a la asegura de nosotros y cuando empezamos pues muchas caídas son las que nos generan ya no seguir practicando el deporte yo lo recomiendo bastante de todo mundo comprar cosas de tan baja calidad aunque sean más baratas y tenemos la oportunidad de comprar casas más caras esperarnos un poco comprarnos unas buenas rodilleras que es una de las cosas más importantes que yo considero unas buenas rodilleras y un buen casco ya las botas pues yo conseguí que es un poquito podemos comprar más económicas una sonil de la modelo básico pero si rodilleras y recomiendo que que sean rodilleras de muy buena calidad aunque apenas empecemos no esas que venden que es como una paletita de 800 500 pesos no la recomiendo para nada y qué más recomiendo pues un buen casco los buen cascos de te ayudan bastante así por ejemplo este casco podemos ver tiene una caída aquí reciente aquí está el tallón todo lo que protegió muy buen casco lo son y el n52 me parece que es este modelo son italianos a mí me gusta bastante este modelo pero yo recomiendo si casco de pues de gama media alta si cascos de baja calidad no lo recomiendo para nada ni cuando empezamos a practicar y por los demás pues vienen siendo guantes guantes poner moto que son guantes muy básicos muy sencillos no tienen protecciones nada más es así como para sentir no sentir tan directo el contacto hay un modelo nuevo fox no recuerdo cómo se llama pero es muy bueno porque sientes que el guante y que tiene muy bien agarra la moto se puede sentir muy bien la moto no te generas como una pared extra que no utilizas lo demás que se usa para practicar motocross son los goles en goles hay diferentes modelos por ejemplo este modelo es pues una forma sencilla tiene las entradas para poner los tiros y no este modelo 100% pues tiene ya el protector de nariz tiene más entrada al casco y un protector más arriba para que entre y que por fuera del casco yo recomiendo más este tipo es menos mucho más este tipo de goles porque hay muchas piezas que son de más piedra y las pedras están demasiado fuertes duelen demasiado y una pedra en la nariz te la llega hasta para despejar bastante por eso me gusta más del modelo que tenga protector de nariz que el modelo básico pero es cuestión de gustos a mí me gusta más ese los 100% me gustan mucho la verdad tienen diseños muy padres tienen protector de nariz y en además es otra cosa que se utiliza es los tiros estos nos sirven para cuando estamos en una carrera y se nos llena de lodo tierra el lente cuando vamos manejando sólo lo estiramos y suelta ya tenemos otra la visibilidad bien así le podemos poner de dos de tres nos va generando que la vista siempre la tengamos muy bien o sea que no se nos opa que con la tierra el lado una cosa que les recomiendo también bastante es una caja como ésta yo la compré en walmart es caja rígida lo utilizo mucho para guardar mi equipo aquí pueden ver cómo lo lo empiezo a guardar me gustan bastante porque se moja y todo eso y no les entra el agua y se mantienen todas tus cosas muy bien que empiezo a guardar así es como quedaría la caja pues eso fue algo de lo que se utiliza equipo en el motocross amigos cualquier cosa me pueden preguntar en mensajes de qué modelos les gustan para empezar qué precios y las voy a dejar en la descripción el link donde el link de la página donde yo compro todo esto se puede meter checar precios modelos y así compran el que usted más les guste y el que más ajusta sus a su cartera igual no hay equipo muy bueno que es un precio bastante accesible o sea las marcas piensan también en hacer buenas cosas de calidad y que tenga accesibilidad a la compra del cliente y que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo denle like si les gustó este vídeo ya saben que en los comentarios siempre estoy atento de todo lo que me ponen que están muy bien